Música Después de dos años, dos años que la pandemia nos ha imposibilitado seguir haciendo las ediciones del barroco. Recordar que la última fue en ese 2019, la cuarta, y ya pues vamos a retomar la quinta edición. Adelante un poquito, que vamos a ir a esta tarde. Sabes que me llegó esta carta de la batalla. Y buenos días a todos. Saben ustedes que creo que están equivocados. Buenos días. Porque hoy no es el día. El día es el sábado, que es la toma de posesión de mi hermano Agustín Alonso del Castillo. Permítanme que me presente. Yo soy Manuel Alonso del Castillo. Y mi hermano será un buen representante de nuestra estirpe. Porque siempre hemos defendido bien la alóndiga y los dineros públicos del pueblo. Perdón, 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 pero usted debe estar equivocado. ¿Cómo? Sí. El alcalde de este municipio está aquí. ¿Cómo? ¿Se llama Jesús Ezequiel? ¿Cómo? No, de eso nada. Aquí el alcalde del municipio es mi marido, Manuel. De momento hasta el sábado. De todas formas, tenemos que ir y avisar al corregidor de la laguna a ver qué nos dice. Porque esto no puede ser. No, infórmate, infórmate, infórmate. No entiendo esto que es todo esto que están haciendo aquí. Tranquilidad. Les invitamos a sentarse aquí con nosotros y después ya hablamos de ese tema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a esperar. Bueno, pues invitamos al alcalde también hasta que seamos esto el sábado. De todas formas, bienvenidos y espero que se tomen un vinito aquí del Malvacía. Bienvenido usted también al pueblo que represento. Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, pues como ven, esto queda resuelto, este problema o conflicto entre comillas de alcalde en el municipio el sábado por lo que parece ser, pero hasta yo ni siquiera sabía la presencia del ilustre acompañado para este momento. Es toda una sorpresa, la verdad. Está bien sorprender al alcalde de vez en cuando. Pues sí. Sobre todo por ese debate de alcaldes que vamos a tener ese sábado. Bueno, pues como ven, de esta manera y con el comienzo que hacía de la rueda de prensa y con las personas que nos acompañan, pues comenzamos de esta manera tan especial y singular lo lo que será el mercado barroco de Canarias y ya ven, pues caracterizado, ¿no? Les decía, después de ese parón, esta quinta edición donde todo el pueblo y prácticamente también pues quien nos rodea de los distintos municipios invitará a estar en este sábado tan importante pues con los distintos eventos que incluso la compañera ahora entrará en detalle y explicará. Decir que, como no podía ser de otra manera, el Cabildo de Tenerife está presente y quiere seguir estando en esta puesta en valor y en este rescate etnográfico que supone el mercado barroco de Canarias. Como decía nuestro alcalde, el único mercado barroco de Canarias, el único mercado barroco que existe en Canarias. Poner en valor los siglos en el que el norte de Tenerife era la potencia, podríamos decir, no solo nacional sino incluso mundial del vino, es poner en valor parte de nuestra historia y es rescatar, es volver a traer al presente, volver a meter en esa máquina del tiempo y volver a vivir esos siglos dorados de la historia de Tenerife, de la historia de San Juan de la Rambla, de la historia de Canarias en el que nuestros vinos eran conocidos más allá de las fronteras de nuestro país, incluso más allá de las fronteras europeas. Recuerden que nuestro vino, hay altos rumores que dicen que es el vino con el que brindaron cuando se fundó o cuando se independizó Estados Unidos. Para mí hoy es un día pues muy feliz porque después de dos años de parón por culpa de la pandemia volvemos otra vez a retomar en este pueblo y volvemos otra vez a tener el primer mercado barroco de Canarias en su quinta edición. Único, único en Canarias es el único, en otras partes de la península sí existen este tipo de mercados pero aquí en Canarias pues no existían hasta que San Juan de la Rambla decidió y se comprometió con esta actividad. en este caso el quinto mercado barroco de Canarias lo vamos todos los años lo dedicamos a una temática pero este año siendo el quinto y retomándolo después de dos años hemos querido hacer como un yo lo llamo un collage pues o una un resumen o un recordatorio de los cuatro anteriores y por eso no tiene una temática definida sino que vamos a ir variando las las teatralizaciones en base a esos cuatro años anteriores. El barroco comenzará a las 11 de la mañana con la apertura de los puestos y con la apertura oficial del mercado por parte de las autoridades. Habrá una teatralización a los a las 11 de la mañana las teatralizaciones están realizadas por los grupos de teatro locales tanto el grupo de teatro La Chistera como el grupo de teatro La Lóndiga y además participan también personas anónimas personas que no están vinculadas a ninguno de estos dos grupos pero que han querido colaborar con con las teatralizaciones incluso hay participa hay alguna persona que participa del centro ocupacional de San Juan de la Rambla. El primero de los actos de teatralización es el acto lo llamamos el acto jurado donde se escenifica el nombramiento de alcalde por este de esta forma por lo que se llamó en 1772 el acto jurado y haremos la representación de la toma de posesión de ese alcalde en ese momento habrán tres alcaldes en el municipio no sé cómo lo vamos a solucionar porque puede haber un conflicto pero pero bueno lo solucionaremos estamos seguros que de forma pacífica y sin ningún revuelo a las 12 de la mañana que también ya participaron en un anterior barroco creo que fue en el 2017 participará y recibiremos a la asociación artístico cultural la gesta de 25 de julio de 1797 que estarán con nosotros durante todo el día hasta las cinco y media aproximadamente que se irán o partirán hacia Santa Cruz a defendernos del ataque de Nelson. Tendremos a lo largo del día pases de juegos infantiles con juegos tradicionales de la época donde utilizaremos boliches artesanales que no son boliches plásticos ni boliches de cristal sino de barro o de madera y jugaremos a más cosas todos tradicionales el juego carrera de saco pintaremos también dibujaremos esto estará hecho por las ludotecas del municipio tendremos pasacalles infantil con cabezudos los cabezudos están elaborados por el centro ocupacional a las cinco de la tarde tendremos la segunda teatralización que se llama defensa de Tenerife donde veremos que el capitán de milicias personaje ilustre de este municipio Vicente Alonso del Castillo partirá hacia Santa Cruz porque es capitán de milicias de las milicias de Garachico partirá hacia Santa Cruz justo con la gesta a defendernos del ataque de Nelson habrá también un concierto del órgano histórico de la iglesia a las cinco y media tendremos también música en distintos rincones del municipio en los sobre todo en los patios de las casas que son Vic y en algún rincón más de este maravilloso casco y que estará y que se llevará a cabo por componentes de las bandas de música del municipio tanto de la banda Alcarabán como de la asociación 19 de marzo terminaremos el día a las siete y cuarto aproximadamente habrá otra teatralización que será en busca del mal vacía donde hablaremos o trataremos el tema de la importancia que tuvo en este municipio el cultivo de la vid sobre todo del mal vacía que fue famoso en toda Europa y se llegó incluso a exportar a las Américas y que también y también hablaremos en ese momento del edru que fue un visitante que pasó por este municipio un visitante francés, un botánico francés que visitó este municipio tras haberse averiado el barco que lo llevaba a las Indias y tuvo que pasar una temporada en Tenerife y visitó muchos municipios uno de ellos fue este y que luego de los que luego habló en su libro y por último terminaremos a las ocho con la compañía de teatro Burka y su obra Historias de la Peste terminaremos esta obra dura aproximadamente ochenta minutos todo es en la calle no hay, las teatralizaciones todas son en exterior incluso la obra de teatro son todas en exterior utilizando pues los distintos edificios patrimoniales que tenemos alrededor y que son una maravilla y al finalizar el teatro pues tendremos la clausura otra vez con las autoridades y esperando que el próximo, el 2023 podamos volver otra vez a encontrarnos aquí y volver otra vez a dar todos los datos sobre el mercado, el sexto mercado barroco de Canarias Buenos días a todos, muchas gracias por venir ahora en este presente acto de representación del cartel del quinto barroco de Canarias de San Juan de la Rambla primero, antes primero quiero darle las gracias al ayuntamiento al alcalde también a la organización de todo el grupo de la sesión también darle las gracias a Gloria y a Elena por ayudarme y por contactar conmigo para diseñar el cartel saben que este año llevamos dos años de ausencia dos años, sí, con dos años de epidemia en la que no lo hemos vivido este año yo elegí como diseño saben, el cartel, el cartel tiene como inspiración a Portugal que pertenece a la historia de San Juan de la Rambla de aquella época plasmado en una zona típica de San Juan de la Rambla plasmada en la torre y en esta calle que está acá que es una parte histórica del pueblo en el reloj un rincón típico con el reloj de la iglesia símbolo emblemático sí, y dentro también hay con vestimenta típica del siglo XVIII al final el resultado es este que es más típico entre Portugal y un poco un diseño portugués relacionado con el pueblo al final el resultado del cartel del mercado barroco de Canarias lo pueden ver ustedes además espero que el mercado barroco de Canarias siga durante años tanto mercado como talleres, teatralización y en los años futuros también me gustaría que contaran conmigo para diseñar el cartel como ven soy una persona cerda y esto me permite romper barreras también muchas gracias a todos por la confianza que tienen conmigo para hacer el cartel nos vemos el año que viene todos nos vemos muchas gracias a todos muchos ánimos por participar vale espero que se animen a participar y a pasar un día distinto que vengan a disfrutar y mucha suerte muchas gracias Alberto gracias a todos gracias